A mí sí me da mucho porafia. ¿Pero por qué? Porque soy yo, güey. Ah, bueno, entonces es normal. Así vivo, güey. Como cada semana. Exactamente, no, que dentro de las franquicias perdedoras, y son de las cosas que la gente, con todo esto de la compra de Fox, y que Disney, y que ahora los Simpsons, con Homero ya va a ser, ¿cómo se llama? Princesa Disney. No, 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 recordamos que ahora con la reina Alien, cada criaturita que tenga va a ser princesa Disney. No, digo, son... De hecho, te preguntas, ¿no? ¿Cuál es el futuro de franquicias como Alien? Como... Planeta de los Simios, que yo sigo insistiendo qué bueno que terminaron la trilogía que estaba en marcha. Deja todo el Planeta de los Simios. ¿Cuál es la otra Predator? Que son franquicias que si quieres no son muy explotadas, no hay Redwood, no hay nada así por el estilo. No, bueno, sí ha habido varias... Pero es un oculto, güey. Sí. El problema que tienes ahí, y es que también es la ventaja, de repente ya no sabes cómo reaccionar, excepto con el ranting, que todo el mundo sabe que debe reaccionar de esa manera. Por ejemplo, cuando Jim Henson vendió su librería y su estudio a... Bueno, Jim Henson ya estaba muerto. Más bien, cuando Disney adquirió eso, a mí me dio mucho gusto, porque dices, va a quedar en buenas manos y van a cuidar toda esa librería de personajes. Pero cuando ya tienes prácticamente el... Más de la mitad de la estamos hablando de casi el 65% de las propiedades intelectuales de personajes ya son propiedad de una sola compañía, dices... Quien pierde de entrada yo diría es la audiencia y la gente que... Pues ahora sí vas a tener menos estudios para negociar. ¿Sabes cuál es el problema? Que al final del día, mira, nosotros podemos rantear y podremos decir lo que se nos dé la gana con respecto a los estudios y que no, que el monopolio. Yo creo que el plain people way son cosas que en realidad, como dices, no es de Big Picture. A la gente no le importa. La gente no se entera. O sea, ellos van al cine, ven una movie y más ahorita con, por ejemplo, como ejemplo así muy tangencial, ¿no? Sonic con Disney. Ajá. Spider-Man y Avengers, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ya... Ya la gente le vale todavía más madres. Ajá. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el estudio? Sí, no podía faltar, ya saben. Los siguientes 30 minutos son dedicados a él nada más. Of course. ¿De qué estamos hablando? De lo que pasó de la semana de la compra de... No de la compra. De... ¿De la adquisición? No, sí, pues sí es esa compra. Es un merger, ¿no? No, no es una fusión. Sí fue compra de Murdoch, fueron 52 billones de dólares. Por supuesto, 52 billones de dólares, una compra, 52.4. Absorben deuda también que tiene... Eso es lo más importante. Entonces se vuelve, eso para Fox es la conveniencia. Voy acá porque mi amigo el poste como que me dio el protagonismo y no se vale. Tiene más personalidad. Exactamente, pero... En su posición es más firme. Aunque es más voladora, mira, que ya se fueron frías. Pero tal cual, absorbe la deuda. ¿Esto a quién le conviene? A Fox. Fox le deja una compañía sana y limpia en la cual solo va a tener noticias y deportes. Tal cual. Que es el nicho de Murdoch y es en lo que se siente a gusto él. El señor tiene 86 años. O sea, hay que ver su negocio familiar. El cuate ya está un poquito cansado de pelear a las patadas. Lo veo posicionado, yo creo que en cuarto lugar. Lo hemos comentado. Como de las cadenas más importantes. Fox. Como tal. Entonces, este... Está bastante interesante. Un detalle que quiero... Tengo una duda. Dime. ¿Qué pedo con la cola del peluche? Es que el micro tiene frío. Espérate. ¿Cómo se llama esa madre? ¿Por qué? ¿Te comiste al porca? Viene de cosplay para Star Wars, para la película. El micro viene. Un detalle rapidísimo, nada más. Entre las 20 mil cosas... Oh, es que se va a estar vibrando más, carnal. Así. Así, mira, así estamos. Así estamos ya. Estás carotón, eh. Es que estoy más cerca. Yo sí estoy en 3D, mira. Ay, marito yúgate. Mare. Mare, saludos. Exactamente. Un detalle muy particular está... Se habla mucho de lo de Disney, de lo de Fox de los Derechos, pero hay otra cosa que es en realidad del... Aquí lo mencionamos desde el principio, de lo que en realidad le conviene a Disney. Y ESPN... Y ESPN... La sección de deportes se queda con Fox, porque ellos tienen ESPN. Pero ESPN ya va a tener la cobertura a nivel regional de los partidos. Cosa que no tenían, solo tenían coberturas a nivel nacional. Entonces ya vas a tener, incluso en sus servicios de streaming, de lo que tengan... No tenía regional, tengo dudas, porque yo veo... No, para... No es en el canal principal. No, sí. No, el Monday Night es ESPN. Si ves ESPN, yo siempre lo veo. No, pero ya vas a tener los partidos... En Estados... Estás en México, espérate. Estás en México. En Estados Unidos... Yo no tengo ESPN en mi sistema de cable. Yo lo veo por... No, es que llega en NFL. Yo lo veo por ESPN. No, es con un revendedor de acá, pero es que esta es la cuestión. Los partidos de los equipos locales se transmiten precisamente por los canales locales. Correcto. Ya con esto... Siempre es por el de Denver, por el de... ESPN, exacto. ESPN ya va a tener una mejor presencia gracias a que Fox ya tenía esa presencia. Como era una escala menor, ellos tenían ya todos esos acuerdos regionales. Es curioso, pero digo, hablando del americano, ahí sí nos encanta a mi pernalito y a mí. ESPN tiene la cobertura, por lo menos América Latina, de los dos horarios más cabrones que existen. Monday Night, Sunday Night. Y el Sunday Night, efectivamente. Y Thursday Night. Y el Thursday Night también, que era el último... Ya les gustaron todas las noches. ...en principio, de los tres primeros años, si me acuerdo bien, para NFL Network y empezar a jalar banda para sus transmisiones y convertirse en una cadena importante. Pero aquí hay algo muy curioso y no sé si sea una situación similar a la que puede ocurrir con respecto a la distribución de películas y los personajes, ¿no? Por ejemplo, ahorita la NFL ya negoció con Amazon Prime. Y ahí tenemos todos los lunes de partidos, están en Amazon Prime. Y los jueves de partidos también están en Amazon Prime. Eso está muy interesante. Los jueves son los que más están... Eso está muy interesante porque también dentro de lo que hablamos, automáticamente en la compra que tiene Disney de parte de todos los assets de Fox que pusimos por ahí una gráfica bastante interesante que viene en todo lo que... No, es interesante para los que le entienden las matemáticas. Al 90% de los pelados... ¡Es un pinche diagrama, güey! ¡Es unas llaves! Al 90% de la banda... No me decepcione, carmelitos. Le va a valer madre, güey. No me decepcione. Los petros, no, porque ya saben si... Ellos sí entienden. Pero el resto de los pelandrujos, güey... Ok, sí, sí. Todo ese esfuerzo que le pusiste, se limpiaron la cola con su pantalla, güey. No sé, no sé, carmelito. Y yo estaba yo a punto de hacerlo, hasta que dije, no, mira, eso sí... Pero mira, pusiste la palabra clave, me lo dijo Clarkie. Ah, ok, entonces sí sabe de qué está hablando. Pero mira, automáticamente también se vuelve en uno de los socios y aparecer, tiene parte del manejo de Hulu. Que eso es algo muy interesante y lo platicamos antes de que llegara Dan la vez pasada y lo comentamos que es parte de la mercadotecnia irresiva que tiene Fox, digo Fox, Disney, y tanto con su branding Marvel. Que ya todos los shows los empezaba a migrar hacia Hulu. Pero hay algo interesante. Y es una apuesta curiosa, perdón, nada más carmelito, porque esto sí puede ser parte de... Es cuando tienes alternativas y tienes el poder económico para hacerlo. Aquí es migro y compro lo que migro. Pero así es sencillo. Interesante, con respecto a lo que estás diciendo de Hulu, por eso me vengo y te estaba yo interrumpiendo. Para que veas lo que se siente culero. No, porque lo que ya habíamos mencionado nosotros que ningún otro de los... programas que salen... Lo importante es que los X-Men ya están con los Avengers. No, no, no. ¿No? No. Y los Fantastic Four porque tienen que negociar con... ¿Cómo empezaron puras blasfemias y bellas publicadas que no iban los derechos de los cuatro? Que quién sabe qué. Que los tenían... De hecho no van. De hecho no van. No van. Los derechos no los tiene Fox. No, espérense, espérense. La distribución la tiene Fox. Los derechos son de Constantin. El mismo... Los tiene Constantin, pero van como parte del deal. John Constantin. No ha negado Kevin Fiji. Jamás. Que no tienen a los cuatro fantásticos. Entonces, si los tienen, si no, ya lo hubiera dicho. Fiji es de Marvel. Sí. No tiene nada que ver con Marvel. Son de Constantin. No, por eso. Por eso. Pero dice, sí tenemos, sí esto. El mismo James Gunn dice que con la adquisición que acaba de tuitear hoy que por fin parece que se le va a hacer el villano que quería para Garza de Galaxy 3. Doom. Ah, no, verdad no. No, no creo. Doom está muy curioso. Si quieren ver a Doom, vean a Ron Aweiss. Tiene que ser Galactus. Yo creo que sí. Porque para... Yo creo que sí. Ahora, lo que nadie está tomando en cuenta y es independientemente de todo lo que acabamos de comentar, lo que estás platicando con respecto a Julio y la competencia para un Amazon Prime, para un Netflix, es que Disney sí anunció el lanzamiento de esa plataforma. Lo dijimos hace como dos meses en el programa. Claro, por supuesto. Pero, esa plataforma ya está trabajando en el Reino Unido. El Reino Unido ya tiene como dos, tres años. Es correcto. Ahora... Entonces, nada más es básicamente lo que... Es como... Gracias. Es como cuando las telefónicas, las empresas de telefonía celular, adquieren, por ejemplo, lo que pasó aquí en México. ¿Quién fue? Mobi. Fue Mobi la que compró... IT&T, que se quedó con Pegaso, se quedó con Yusacel. Creo que Pegaso es este... Si me acuerdo bien es Telefónica Española, es con la que agarra... Pero a lo que me refiero es la infraestructura aquí en México. Es Yusa, de los Peralta si la vendieron. Yusa, sí. Yusa Cel, sí, efectivamente. Que, de hecho, se la habían... se la estaban alquilando en Xtel. No se la vendieron en Xtel. Y todos terminan padoteando y alquilando la de Slim. Exactamente. Que es el bronca mientras meten su propia infraestructura. Es el balcón. Pero esa es la cuestión de... Free the Net. Free Willy. Sí, Free Willy. No, pero la onda es que este... Lo único que está haciendo Disney con Hulu es aprovechar la infraestructura y obviamente las propiedades para poder competir en catálogo. Es interesante. Yo creo que ese sí es un tema. Habrá que ver. Porque Hulu a pesar de que no está posicionada está muy por debajo. O sea, a comparación de Amazon Prime y a comparación de Netflix va atrás de ellos. Hay un detalle pero es por cuestión de catálogo. La cuestión también es esto. O sea, si quieres ver los originales, las producciones originales desde The Hands Made Tale es como de la que les hizo mucho ruido porque ya han tenido muchas series. Sin embargo, los derechos de retransmisión como recordemos que Hulu surgió como el YouTube pero de los estudios para competir literalmente. como nada más para nuestros Patreons cabe mencionar que Hulu tiene como socios también a Warner y tiene un socio a Comcast. Exactamente. NBC Universal. Exactamente. Entonces se vuelve el único medio que tiene condensados a los tres megapoderosos. Estaban y estaba con tenías una repartición originalmente equitativa pero ahorita ya se queda como mayoritario Disney ABC concretamente que es el estudio. Un detalle nada más efectivamente lo que mencionábamos Constantine tiene los derechos el hecho de que Disney haya adquirido a Fox significa no necesariamente significa de que los acuerdos que tú ya tenías con tu partner porque ellos son un estudio Constantine y ellos tienen los derechos y lo que hacían era como Y firmaron con Tony Century Fox que Tony Century Fox ya es propiedad de Marvel Pero eso no significa que los derechos de acuerdos es como el mejor ejemplo para que entiendas es New Line Cinema que ellos trabajaron con quien para hacer las películas de Lord of the Rings pero es un estudio aparte aunque Warner Teng sea el estudio mayoritario es el mejor comparativo porque es exactamente lo mismo Te entiendo perfectamente Constantine Fields no deja de ser un protagonista menor dentro del mercado Lo que van a hacer es se van a tratar de cotizar mejor Mira no nos hagamos güeyes lo estará comprando en medio año el ratón Si compra el zorro Fox o sea que no compre ¿A quién? Exactamente ¿A quién dijiste? John Constantine la va a comprar No, no es ese va a comprar No traigo cambio Yo creo que la adquisición o no de Constantine por parte de Marvel va a depender de qué tan importante considere Disney que es Constantine porque al final del día supongando que los fantasmas Es un acuerdo de coproducción y les va a cobrar mucho menos que Paramount Exactamente ¿Qué es lo que va a pasar? Van a llegar a decir no me voy a pelear contigo ni voy a gastar más barro ¿Por qué? Porque a lo mejor todo el producto que tú tienes no me conviene comprarte Mejor vamos a hacer un deal así como le hizo Marvel para las de Fantastic Four Por supuesto por supuesto que va a pasar eso ¿No fue Marvel? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Las de Fantastic Four de Jessica Alba son de... No, todo siempre ha sido Fox Nunca ha salido nada que no sea bajo el banner Fox No, la original la que se iba directo a video ¿Para quién es de Constantín? Nada más era Constantín Sí Ahí tengo el documental Lo consiguió Constantín Sí, creo que ahí es donde fue Te necesitas barro Marvel te compro fantasía Entendemos la comparación Así lo consiguió Constantín la enlatada y la otra O sea, podemos ver más o menos cómo van los presupuestos ¿Qué es interesante de este deal? Y no nos hagamos weyes Marvel si hay algo interesante de ver negociar a un gigante que es Disney Es muy sencillo Todo el mundo se preguntaba ¿Qué carajos van a sacar para la etapa 4? Ya tienen su etapa 4 Pueden dejar descansar El guantalete te hace un rejuste Ay, ¿qué crees? Esos personajes ya siempre los tuvimos Yo creo que hay algo más importante Tan sencillo Su crisis social Que la gente está perdiendo de vista Necesitar un meter a Spider-Man Perdón A explicarlo Exactamente No, pero Ahí está Siempre estuvo Yo creo que hay algo que se está perdiendo de vista que es muy importante Y es lo que estabas comentando Ay, vamos a tener X-Men películas de X-Men hasta para ventar para arriba No, no es cierto Ay, que vamos a tener a Hugh Jackman No, no, vamos a tener a Wolverine Vamos a tener a Wolverine en alguna película de Avengers eventualmente Yo creo que curiosamente si puede prestarse para un cameo nada más Probablemente a Hugh Jackman Tipo First Class Fuck off En Infinity Crisis el guantalete infinito puede salir 10 segundos y no te afectaría y estaría muy cagado como guiño Nada más Pero hay algo más importante que todo eso Es todo lo que haya O sea Sí, qué chido el Marvel Universe Sí, qué chido el X-Men Universe Sí, qué chido películas distintas como están presentando New Mutants como están presentando Deadpool Está muy chido eso Que no los van a tocar Disney no es pendejo Espérame Es que hay algo más importante atrás de todo eso Es tipo Pixar Es la Todo Todo lo que hay atrás en cuestión Equipo En cuestión Estudios En cuestión Sets En cuestión Talento En cuestión Oficinas O sea En cuestión De merchandising Creo que Sí, qué chido Insisto Qué chido X-Men Sí, qué chido Avengers Sí, qué chido Fantasy Force Y bien Ven por ellos Hay algo más importante Todavía Y lo que estaba yo comentando al principio Fuera de Dos, tres comentarios Es que somos nosotros Y dos, tres ñoños idiotas Que creen que le entienden A todo esto Y porque Ay, por fin Vamos a tener A los X-Men En Marvel Que eso es Intrascendente Es intrascendente En el Big Picture ¿Realmente? Yo no estoy tan seguro Y yo insisto Tiene solución Esa etapa 4 No, ojo Eso no es Sí es importante Pero no es lo más importante ¿Qué parte Representaría Marvel Para Disney? Por mucho que sea Un tempo O sea, Star Wars Sabemos que Lo compraron Tanto eso como Marvel Para tener cautivo Desde niños Hasta literalmente Hasta la vejez A todos Y lo explicó Y el plan de negocios Es un plan de negocios A largo plazo Para una empresa Exacto Y lo dijeron desde antes Tenemos cautivo El mercado de niñas Vamos por el de niños Que es el que no tenemos Dominado Exactamente Y lo están consiguiendo Tienen las franquicias Más poderosas ahorita Probablemente en el cine Pero ahora Velo no nada más Sí, no probablemente En el cine sí Son las más poderosas Sí, es un hecho Pero Velo No lo ves nada más Del lado ñoño No Que es el problema Que la banda no entiende Son muy idiotas Y no lo entienden Aquí lo importante Y lo trascendente Del deal Disney Fox Insisto No es Avengers No es Fantastic Four No son X-Men No es Deadpool Es todo lo que conlleva El Pink Pitcher Entonces mientras la banda Se está rasgando las vestiduras Porque Ay, ya tenemos a los X-Men Ay, me van a volver a Deadpool Y le voy a contar chistes estúpidos Y ya no van a ser sexualizados No, deja eso Olvídenlo O sea, neta Tienen que ver Que el área débil Y lo dijimos hace Cuatro programas Más o menos Tres semanas Que el único rubro Rubro Flaco Que tuvo Disney Fue en Televisión satelital En donde no tuvo grandes ganancias Sí El cual es Como decir ¿Cuál es mi área de oportunidad? Como dicen ahora Mal llamado Esto sí es un área de oportunidad Exactamente Es decir No estoy jodido Pero puedo mejorar ¿Con qué lo mejoro? Me fue bien Con Fox tengo streaming Y tengo Sky Se acabó O sea, esta impresión Sky todavía tiene Un pleito por ahí pendiente Que tienen que solucionar Este Ahí legalmente Pero Sky Se vuelve automáticamente mayoritario Como dijimos también Disney Y eso es lo que más le interesaba Lo que conlleva Como tal El derecho de explotar Para la siguiente etapa Poder este Dejar descansar a los X-Men Y explotar franquicias Como New New Otras Como esto Para regresar a los X-Men Cuando les convenga Marvel Porque miren Curiosamente No vamos a decir Que no importa Para Marvel No, no, no Para Marvel No para Disney Yo no sé Ese es exactamente Para Marvel La banda cree Que automáticamente La bola de idiotas Y eso es lo que me emputes Es de que Ay, es que automáticamente Todo es Marvel No, güey Te explico que Disney también tiene Una historia atrás Tiene un producto Hay cosas como Pixar Que todo lo que está de Fox Ahorita se convierte En una onda Tipo Pixar Sí Con Disney Pero son productos Que no vemos A Blancanieves Que no vemos Está como el canal O sea Se acaban de adquirir Una cosa impresionante Ahora, lo preocupante De todo esto Y era lo que comentábamos Antes de empezar a grabar Es la fórmula Disney Ojo No estoy diciendo La fórmula Marvel Estoy diciendo La fórmula Disney Es necesito producto Para estar vendiendo Constantemente Porque al final del día Tus sentimientos Y tus creencias Esas ñoñas Supos que a mí Me valen madre Eso es un negocio Para mí Yo ahí sí Discrepo un poco Carnalito Déjame terminar Discrepas, güey No, pero espérate Es que no me llevo La cámara yo para acá No, no, no ¿Verdad? Te la voy a echar Lo que estás criticando Nada más Es que hay que hacer No es Disney Es Marvel O sea Un estudio Marvel Es independiente como tal El estudio Fox Va a ser independiente Como tal O sea No vamos a verlos Vamos a ver asociaciones Va a haber seguramente Un crossover Por fin van a venir Las chaquetas mantales Que creo que platicamos Algunas veces en Fox Con Armandito ¿Te acuerdas? De que se adquiría Y esto Y todo esto Nos va a conllevar Que antes de morirnos Por lo menos todos Por lo menos Dan O el Wookie Que son más jóvenes Podremos ver Yo no tengo la esperanza Todavía De ver un Avengers Justice League Un detalle Y eso a la larga Dije antes de morir No, no O sea Que Disney compre Warner Que Disney compre Warner No, pero lo dijimos No, porque puede pasar Sí En eso andaba Sí, pero es difícil Es difícil Si no, ya hay El share El market share Que tiene Warner Por lo menos Para las cómics Se vuelve un monopolio Está entre el segundo Y el tercer Estudio más poderoso 92 millones Se vuelve Más o menos El poderío Que tiene Disney Como tal Exacto Y está al nivel De cómics Exacto Y un detalle Ya terminamos Este segmento Sí, ya con este Terminamos No hay más De 10 minutos extras Bueno, sí va a haber Les vamos a dejar Les vamos a dejar Recorditos Exactamente Porque los queremos Recordemos que Sony Por ejemplo Aquí afortunadamente Disney tiene Una mejor comunicación Porque Sony Tú ves en sus Distintas divisiones Y era Tienes los estudios De televisión Los estudios de cine La venta de DVDs Y venta de electrónicos Y era absurdo Que de repente Una película Que se lanzaba Por cuestiones de región No la podías ver En tu reproductor Y dices Bueno, eso que tiene que ver Los mismos departamentos No se comunicaban Para que una pantalla De televisión Se comunicara adecuadamente Con un Blu-ray Para que te reproduciera Tu película Y era la misma empresa Con control de todo Tienes toda la razón Carnalito Y al final van a ver O sea Curiosamente Van a ver dentro de poco Comprando a Disney A una gran cadena De supermercados Seguramente ¿O qué es lo que está pasando? Amazon acaba de entrar En el negocio de la comida ¿Para qué carajos? Para darle la madre Ojo Y nada más Así funcionan Los grandes corporativos Y ya tenía un partnership Con Whole Foods Y nada más Para terminar Lo que no termina Porque me Por favor Te interrumpí brutalmente La camarita No más para ti Totalmente no wey Lo que pasa es que Soy más polite en cámara Softmente No A mí lo que me preocupa Insisto Es la cuestión No me sueles la pelona wey Porque me pongo chueco No A mí lo que me preocupa Es la cuestión De la fórmula Disney Ojo No la fórmula Marvel No la fórmula Disney Que es Vamos Necesito producto Esto es un negocio Necesito ingresar barro Yo sé que tú eres Predator Tú eres Terminator Estoy diciendo No me salgo menos Tú eres Alien Tú eres Simpson Tú eres Simpson Tú eres lo que sea Necesito una película al año Mínimo Mínimo La calidad Que sea pasable Con que la gente Con que Que siga yendo Con que recuperemos De inversión Y ganemos Está México Y ya salva Los Craftastic Club Entonces este No, ni ese No, no lo salvó Pero fue donde menos jodido le fue A lo que voy es La La disposición Más bien La exigencia De Disney Diciendo Quiero producto constante Aunque tu fórmula Que es la fórmula De las películas Disney En animación Dame una princesa Cada año Eso me gustaría decirlo a mí ¿Verdad? Dame una princesa Cada año Pero este Es El Constante Sin tener No hablo de un control De calidad inexistente Sino Que sea un poquito Más laxo Exactamente Repíteme Es lo que Michael Bay Transformers Explota Donde Donde quieras Pero explota Para que traiga Ya nada más Ya cerramos con eso Yo estoy de acuerdo Parcialmente Si Si limita Porque al tener Grandes franquicias Tienes que producir Sobre esas grandes franquicias Pero el principal afectado Son este El público Si El público De cierta manera No Y los productores Que tienen Otras propuestas Como independientes Que irían a Miramax Y todo eso Al cual le disminuyen Los presupuestos Creo que también es Disney No sé Pero bueno Estaban algo así Bueno Sabemos que tenía Deals con Marvel Eso no lo hace Que sea Disney Pero Esos son los principales Afectados La propuesta O sea Por ejemplo Vemos la calidad Que tienen unas películas De Star Wars Y de veras Oír a los ñoños Que de hueva Que siguen Que George Lucas ¿Por qué no está Salvando esto? Es el pendejo Que hizo las tres precuelas O sea Es el pendejo Que inventó todo Obviamente Pero hizo las porquerías De las tres precuelas O sea Entonces Y están mucho mejor Estas dos que han salido Que las precuelas Pero bueno A mi gusto Es el episodio 4 En remake Esta no la he visto Hasta que no la veo Y el episodio 7 Yo siempre he dicho Es la conciliación Entre todas Las generaciones Para que conviva La que convive Y con esto Terminamos Porque tal vez Les hablemos De Star Wars Eventualmente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!